Este es un programa especial y hoy le presentamos el caso impactante. Ok, resulta ser que usted que estaba yo en la barra y Cita estaba del otro lado de la barra, pero yo iba a comer. Cuando en eso estábamos platicando y cuando escucho que alguien entró al baño y cerró la puerta y la volteó y la puerta del baño estaba cerrada, señorita. Cerrada, cerrada. Y yo me quedé al baño donde está su maquillaje enfrente. Ah, sí. Ay, no, señorita, les juro que a mí se me enchinó la piel y que en eso agarra y este, pero yo como que me quise hacer la idea de que no había sido yo, o sea, que yo había sido mamá. Ajá, ajá. Y volteo y le digo a Cita, Cita, ¿escuchaste? Y se me queda mirando así como queriendo decir qué te digo, ¿no? Ajá. Y me dice, sí, qué sí. Le digo, es que entraban al baño. Y me dice, no, estás loca. Me dice, estás loca, pero si no, no entras ahí. Sí. Le digo, si no, checa, por una puerta y agarra y va a Cita y abre la puerta del baño y la cierra y era el mismo sonido, señorita. El mismo sonido. Yo me quería, pero morir, salir corriendo, no sé, pero yo estaba que lo supera. La piel de gallina, chinita, chinita. Y sí, señorita, este, alguien entró a ese baño, pero no sé, no sé, no sé, pero, este, algo, algo está pasando porque ya ven cuando usted no está, yo le escucho allá cuando usted anda arriba y cuando habla y luego salgo como loca despisqueada, pero yo escucho como que me grita, doña Lucy, y yo voy rojo para las escaleras y me acuerdo que usted no está y ya me regreso. O luego le escucho que anda usted caminando, que escucho sus tapones arriba del cuarto y me he subido con la duda y, pues, yo sé que no está, pero ya sabe que yo me hago, según yo, la valiente. Y, este, pero lo que hoy sí escuché, este, me sacó de onda porque clarito, clarito, es como cuando usted entra a mojar su esponja y jala la puerta, o sea, es el mismo sonido. Y lo hicieron justo cuando estaba, yo estaba ahí en la barrita y cuando yo dije a voltear, a de cuenta que acabamos de cerrar la puerta. ¿Te me explico? Ajá. No, no se me está, lo que es la piel. Ay, doña Lucy, pues gracias por la historia. Jejeje.